Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo para hablaros de los calendarios de la NBA porque ya se saben las primeras noticias sobre ellos y creo que es algo que os interesa absolutamente a todos y que además me gustaría analizar los partidos que han elegido para valorar si alguno hubiera cambiado o algún cruce lo hubiera puesto diferente o algún tipo de esas cosas, ¿vale? Además, decir que han retomado Houston han retomado las negociaciones con los Knicks por Carmelo Anthony o sea que parece que la puerta por fin vuelve a abrirse a ver si ya puede ser que se cierre el tema Carmelo y por último, bueno por último no voy a presentarlo ya mirad esta fotito que bonita son los rookies de esta temporada, los rookies de 2017 que ya han hecho la foto oficial y ahí tenemos a Alonso liderando a todos con el balón por cierto, si os fijáis el Alonso lo veo físicamente trabajado ya o sea, lo veo más musculado de lo que era Alonso y entiendo que aparte del photoshop que le habrán metido a la foto también es que ha intentado aprovechar este mes para coger más peso, ¿no? ganar más musculatura para sufrir menos en la NBA que yo creo que es uno de los principales caminos que tiene que tomar Alonso bueno, ¿qué más comentarios de ahí? me parece que está un poco atrás de Tatum no sé, está ahí detrás que vamos, que por poco lo esconden detrás de Jonathan Issa que también está por ahí con el pelo si lo habéis fijado y no sé, me gusta que saquen en la primera línea al novato de los Clippers al que siempre defiendo a Sidarius Tarwell porque es un jugador que creo que yo creo mucho en él y no me enrollo más con los rookies y vamos a hablar ya de los calendarios de la NBA empezamos con ¿cuándo empieza? la NBA este año empezará el 17 de octubre apuntadlo ahí ponerlo en los calendarios del móvil y 17 de octubre tenemos ya NBA falta mucho todavía falta mucho pero bueno, no pasa nada falta mucho todavía pero no pasa nada, señores más cosas tengo que decir que en ese día esos bueno, esos días tenemos los partidos que habrá el día 17, el 18, el 19 y el 20 ¿vale? los pongo por aquí ¿vale? los pongo por aquí y le echáis un ojo y los voy comentando primero tenemos bueno, el duelo del este ¿no? el gran duelo del este y también han buscado el gran duelo del oeste ¿no? para abrir la temporada NBA Celtis y Cubs que se supone que son los dos máximos candidatos a las finales de conferencia de este año pues ya se van a cruzar desde el primer partido y creo que es muy positivo para los Celtis porque creo que pueden empezar a meter el primer sustito a los Cubs porque llevan un poco desestructurados a Lebron y al equipo siempre le cuenta más arrancar y los Celtis son un equipo en ese sentido mucho más hecho ya yo creo aunque también es verdad que han tenido dificultades a los principios de temporada durante los últimos años siempre han empezado también bastante mal los Celtis pero yo confío en los Celtis y creo que se le puede meter mano ahí a los a los a los Cubs más aunque juegan en casa aunque creo que creo que si no me equivoco los que están como lo hacen en Estados Unidos los que están en el segundo lado en los que juegan en casa juegan en el Quick and Long Arena y bueno por ahí quizá puede ser algo más complicado algo más complicadito pero aún así tengo confianza tengo confianza en eso el del oeste vale Houston Warriors bueno es todavía muy pronto obviamente el primer partido de la temporada pero este más que para ver quién llega mejor de la pretemporada nos vale para equilibrar un poco el nivel porque está Houston realmente cerca del nivel de Warrior yo no creo que Warrior empiece el año como el año pasado porque ya Durán se ha aclimatado el equipo es mejor ha fichado muy bien yo creo que van a ser mejores incluso entonces creo que es un punto para medir el nivel real de Houston sea ganándole o sea luchando simplemente porque recordemos que en temporada regular y en playoff prácticamente es que nadie le ha luchado a los Golden State Warrior solo Cubs y al final fue solo un partido lo que le consiguió rascar eso sí vamos al segundo día el segundo día de NBA tenemos un Philadelphia contra Washington Wizard está bien la verdad gana de Veraful Ben Simmons Envy hay ganitas está interesante y encima bueno ver a los Wizard a mí siempre es un placer porque es uno de los equipos que más partidos me veo de ellos durante todo el año porque John Wall sabéis que me tiene enamorado y me encanta el otro partido es los Walls contra los Spurs bueno han intentado otra vez lo que me hace gracia es que por ejemplo en este lado no han intentado poner a Toronto que sería Toronto Wizard los cuatro de arriba del este han cogido y han llegado con el más mediático de los que más van a resurgir en teoría y sin embargo en el oeste se van a la teoría de Walls contra contra Spurs que es ese partido de los que son los otros dos mejores quizás junto a Thunder yo es que ya sabéis que a los Walls también los pongo muy arriba pero precisamente yo lo que cambiaría sería los Spurs a mi me hubiera gustado ver aquí un partido entre Walls y Thunder creo que son los dos equipos que más tienen que decir porque a mi los Spurs son más de lo mismo del año pasado y creo que van a seguir una línea parecida no tengo más interés nada más que cuando llegue viendo ya la temporada de Playoff pero me hubiera gustado haber un Walls contra Thunder para evaluar el nivel de Walls y para evaluar el nivel de Thunder que parece que con Paul George ya vuelven a ser un super contender y yo sigo viendo un equipo con ciertas limitaciones que no es tan equipazo como parece más cosas los Thunder precisamente los ponen a jugar contra los Knicks bueno esto no sé por qué muy bien los Knicks encima se va Carmelo este partido a mí me sobra un poco me sobra un poco bastante además no sé ya te digo yo esto quizá no lo hubiera hecho así si quieres juntar quizá a Toronto contra los Spears y pones a Thunder contra los Walls ese es mi gran problema aunque muchas ganas de ver a Westbrook y a Paul George eso sí por su lado también está bien porque Thunder tenía que estar porque yo quiero verlo y todo el mundo queremos verlo y el siguiente es el duelo angelino entre los Clippers y los Lakers lo cual también va a ser interesante porque los Lakers para ver qué nivel de crecimiento han tenido y los Clippers ver si realmente tienen nivel para playoff yo creo que tienen mucho nivel para playoff y creo que este año Griffin va a ser caviar va a ser caviar ver a Griffin más cositas el día 20 ya vuelven a aparecer los Caps contra los Bucks que es el quinto equipo después de Toronto que es el que no ha metido por ningún lado y el duelo ante Tollebron que es algo que también vende mucho muy bien también ahí la NBA de hecho este partido también me apetece muchísimo y Warriors contra Pelican los Pelican porque hay que meter a Davis y a Cousin hay que meterlos ahí como sea porque también vende muchísimo aunque creo que es un partido bastante desequilibrado no quedamos ahí vamos a los partidos que vamos a tener en Navidades y ya los tenemos porque serán el Philadelphia Knicks Cleveland Warriors el duelo de la final tenía que estar ahí Boston Wizard otro partidazo que ya es una rivalidad absoluta la que hay entre estos dos Rocker Thunder que es una rivalidad que está también por venir porque ya es Westbrook Harden se vieron también en los playoffs y ya empieza a haber un pique que hay ganas de verlo y luego Walls Lakers lo cual no me acaba de cuadrar porque no sé demasiado por vender a los Lakers no sé si es que la gente no sé es que depende porque aquí pueden llegar ya a los Lakers bastante hundidos si llegan bastante hundidos no me pinta nada a lo mejor me equivoco y los Lakers este año juegan de puta madre y le pueden plantar cara a los Walls de momento no creo que sea el caso quizás no sé a quién hubiera puesto ahí contra los Walls pero pues es probablemente a Spurs otra vez repetir a Spurs o a uno fuerte del este quizás también podría haber sido pronto que lo ignoran o algo así o los Bucks los Bucks contra los Walls que son dos de los equipos jóvenes más en teoría preparados ya para competir hubiera sido interesante pero bueno no estaban los partidos el menos bonito por ver es el de los Sixers y el de los Knicks porque yo es que este año los Knicks no creo que vayan a jugar a gran cosa y bueno Filadelfia sí que hay ganas de verlo y tengo ganas y yo creo que este año voy a ver muchos partidos de ellos porque tengo muchas ganas de ver a Ben Simon y a Full y si lo sumamos a Canby ya daba ganas de verlo pues este año los Sixers la hostia a verlos bueno espero que os haya gustado ver esta información intentaré traeros toda la información de última hora que haya de este tipo ¿vale? partidos calendarios etcétera pues los traeré para que todos estemos informados y que cuando empiece pues que no nos pille de sopetón y que nos pille casita y con palomitos y rico y una cervecita rica y bueno pero no me vais si son verdades bueno no me enrollo más ahora sí gracias por verlo dadle like comentadme lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo por cierto esta noche espero subir un vídeo bien de 10 bien de 10 una risa os voy a echar os voy a echar una risa contundente contundente solo digo que no me he muerto envenenado venga hasta luego pascribete 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 y deja me like pascribete 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 y like un Force y un